Vamos hasta un enlace directo con Alejandro Sandoval, mi compañero reportero que hoy nos cubre los espacios y los temas de seguridad aquí en Zona Franca. Porque ayer hubo mucho trabajo en este aspecto con los atentados que ocurrieron y las víctimas que se presentaron en la jornada del día de ayer. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sarnojo, ya tengo el auditorio de Zona Franca. Bueno, pues yo digo que en cada jornada nos asombramos de lo que está pasando en Guanajuato. La situación está complicada, la temporada ha sido difícil, pero la de ayer particularmente también es de llamar la atención lo que pasó este miércoles. Alejandro. Sí, déjame comentar que me había hablado de una situación, la verdad, muy lamentable. Lo que ocurrió en la colonia de Yucol, en la calle de prolongación Españita, donde el día de ayer en la tarde hubo un ataque contra unas personas que estaban en la calle, estaban en la banqueta, y resulta que estaban personas identificadas como Héctor, de 55 años, y Consuelo, de 54, pareja, y tenían a un bebé de 5 meses, sabrán, con ellos, cuando son atacados, personas armadas que realizan disparos contra ellos, y ellos por querer protegerse o escapar, pues, de este ataque, se introducen, Arnoldo, a la casa de los vecinos, ya puerta estaba abierta, y en esta casa de los vecinos estaba en la sala, en un sitio, la víctima mortal, cuando a mi hija de 26 años, con 6 meses de embarazo, y a ella es quien finalmente le tocan los balazos, que obviamente no eran dirigidos hacia ella, es decir, este ataque no era contra ella, sino contra las otras personas. No se conoce todavía el móvil de secreción, Arnoldo, sin embargo, fue una situación que ocurrió, como se comentó, en la colonia Yupol, donde otra víctima, una víctima colateral más, de Simen, aquí en la ciudad de León, Juan Amis, ella de 23 años, 6 meses de embarazo, y él no tenía nada que ver, es decir, era ajena justamente a esta agresión, y eso se da, como te digo, Arnoldo, en la colonia Yupol, el día de hoy... ¿Ella muere ahí en el momento, producto de los disparos? ¿Es atendida, es trasladada a algún hospital, Alejandro? No, ella fallece en el lugar, o sea, ella falleció incluso ahí mismo, sentada en el millón donde estaba, estaba ella sentada cuando sus vecinos ingresan a su casa, porque se están protegiendo de los disparos que se les están haciendo en la parte, pues, en la calle. Entonces, se ocurre esta situación, y esta información, pues, es clarificada el día de hoy por el procurador de justicia, Joel Ronconzano, aquí en la regional, y quien también, el funcionario, confirma que está una persona detenida por estos hechos, una persona que perviene directamente en la agresión y que fue capturada en los cercas, no es preciso lugar, se habla de una zona cercana a Villas de San Juan, sobre el Boulevard La Luz, aunque esto fue esclarecido, es decir, o confirmado, sin embargo, sí que fue en la cercanía y que en las próximas horas se definirá su situación jurídica, es decir, que se está integrando una carpeta de investigación, pues, para integrar todo lo referente a lo probable móvil de esta agresión, y también, pues, confirmar que esta persona verdaderamente participó en el ataque. Esto, Arnold, también señala al funcionario, hay otras personas más, tienen algunos nombres y apodos de personas también que habían participado en este ataque que cobró la vida, como te comento, de Juana Mireya, de 23 años de edad, con 6 veces de embarazo, y el causado de muerte fue... Además, a ver, perdón, perdí un poco la comunicación con Alejandro, ¿él sigue en línea? Sí. Sí, pero yo no lo estoy escuchando. Bueno, bueno. A ver, Alejandro. Sí. Sí. Las otras tres personas resultaron heridas contra los que originalmente iba la agresión, incluyendo un niño. Sí, lo que pasa es que lo que dice, bueno, la hipótesis que tiene la Procuraduría es de que la agresión iba dirigida hacia Héctor y Consuelo, de 55 y 54 años de edad. Ellos traían al bebé de 5 meses, cuando resulta este ataque contra ellos, y ellos es cuando corren, corren hacia la casa del vecino, porque además la puerta estaba abierta, por eso corren a refugiarse ahí. Y ahí le siguen disparando adentro de la casa. Sí, dentro de la casa continúa la agresión, que inicialmente es afuera, sin embargo adentro continúa la agresión y es donde lesionan mortalmente a Juana Mirella, de 23 años. ¿El bebé de 5 meses está herido también de disparos? Sí, trae uno, lo que nos dicen, son lesiones leves, se habla de un rozón en una pierna, también las lesiones de Héctor y de Consuelo son lesiones que no ponen en peligro la vida. Y déjame decirte que un dato que no ha sido confirmado por las autoridades, sin embargo también es materia de investigación, es de que una persona fue recientemente detenida por un homicidio ocurrido ahí en esta misma zona de la ciudad, un homicidio ocurrido el pasado 10 de mayo, y esta persona fue detenida el día 21 de este mes, de junio, y que está relacionada con ese homicidio, y supuestamente esta persona detenida tiene una relación de parantesco con las personas agredidas el día de ayer, que resultaron lesionadas. Y también un dato que también esclarece el funcionario es de que no tenían una relación de parantesco la víctima, con la Mireya, con Héctor y con Consuelo, simplemente eran vecinos, y ella pues no tenía absolutamente nada que ver en esta agresión, y por eso se podría considerar como víctima colateral. Absolutamente, absolutamente. Bueno, pero la tarde de ayer ocurrieron otros hechos, Alejandro. Sí, déjame decirte que posteriormente a este suceso que ocurre en la colonia Yupol, se registra otro pecho donde un hombre es asesinado cuando conducía una camioneta Fort Explorer sobre las avenidas Morelos, Boulevard Morelos, y Hermenegildo Bustos, esto entre las colonias Ciudad Aurora y Echeveste, en esa zona de la ciudad, y se habla de que personas en un vehículo sedán le dispararon en movimiento, puede ser cuando él conducía su camioneta, y lo privan de la vida, y cuando se registra este ataque, pues la camioneta se impacta contra un poste, un semáforo que está ahí en este crucero que te digo de Hermenegildo Bustos y Boulevard Morelos, y es donde se registra este asesinato. Sabemos poca información del seguimiento, esta persona se dedicaba a la venta de chatarra, y contaba con antecedentes penales, entonces va la investigación en curso, la Procuraduría inició una carpeta de investigación para esclarecer el móvil de este ataque, y no se tiene el dato de que haya personas detenidas, solamente el detenido que fue del asunto de la colonia Yucol, Arnoldo. Correcto, Alejandro. Bueno, pues, gracias por el reporte, seguimos atentos, hoy la prioridad son otras cosas, las inundaciones, Alejandro, y todo vamos a ir con ese tema, pero estamos atentos a lo que pasa en el ámbito de la seguridad. Claro que sí, estamos al pendiente, Arnoldo. Buenas tardes. Yo voy a un enlace...